Lo bailas tú, lo bailo yo, el Perú entero baila y goza, cuando canta una linda huancabelicana, con su cosita delicada, ñañao, sí, ella es la única estrellita, estrellita de Cuyi. Hoy es tu día, papito lindo, hoy es tu santo, papito lindo, yo te he venido a saludarte, desde Lima, para abrazarte, hoy es tu día, papito lindo, hoy es tu santo, papito lindo, yo te he venido a saludarte, desde Lima, para abrazarte. Para mis padres, con mucho cariño, Irdi Brando, Ruiz Castro, Teodora, Juvina, Bautista, Espiñal, siempre a Parcuña y París, con mucho cariño. Amma mamalai, wapalankichu, Amma mamalai, wapalankichu, Wa mi wawaiki, gai pinye pachke, Tari juikin, gai pinye pachke. Amma mamalai, wapalankichu, Amma mamalai, wapalankichu, Amma mamalai, wapalankichu, Ay estrellita, estrellita de cuñi, cuando tú cantas, me bailo, me gozo, y me tomo mi chela. Ay, ya, ay, ya, 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 ya. ¡Ay, mira, 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 ya, 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 ya. Siempre con la Orcasta Internacional, libertadores de Ayacucho. Santo, ikifuncho, tumbados un chico, y ay, mamalai, wapalankichu, Uapalankichu, y ay, mamalai, wapalankichu, Amma mamalai, wapalankichu, Uapalankichu, ay, ya, 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 ya. ¡Qué lindo bailan los más santiagueros! Lula García, Celestino de Talleruz, Marco Cuentadías, así, así, Lula Tarzel, Sotafur, ahora es cuando, ¡toma! ¡Toma tu chela, negro!